Gracias Tony, de nueva cuenta, acaba de llegar otro contingente que en estos momentos está ingresando a la explanada de la alcaldía de Iztacalco, de esta manera, corriendo para meter, ejercer presión exactamente en contra de las autoridades de vía pública como tal y te lo había mencionado exactamente hace unos momentos. Déjame decirte que bueno, pues ya es otro contingente, el que llegaba exactamente a través de la zona de Javier Rojo Gómez, el otro contingente se encuentra del lado derecho exactamente, y mira nada más, están corriendo precisamente para llegar a la explanada, nosotros estamos también corriendo junto con estos comerciantes quienes exigen reordenamiento, tal y como te lo adelantaba exactamente en este punto, reordenamiento en sus lugares de trabajo. Por lo pronto ya se encuentra un escuadrón de la policía en la entrada de la alcaldía para evitar desmanes, y ven estos momentos es como han llegado exactamente aquí estos comerciantes a la explanada de la alcaldía de Iztacalco. Ellos exigen que bueno, pues de entrada salga la gente de vía pública, y si se puede pues que salga también el alcalde que es Armando Quintero, quien encabeza esta alcaldía. Por lo pronto, como podemos observar, de ese lado ya está resguardado por elementos de la policía, como podemos observar, ahí están en la entrada principal los elementos de la policía. Y bueno, pues ellos gritan que ya volvieron a salir a las calles de la CDMX, por lo pronto la buena noticia es de que han liberado ya la vialidad del eje 4 Sur, la avenida T, por lo que podrán circular sin mayores contratiempos en estos momentos a través de esta importía. Vamos a escuchar en estos momentos cómo se vive este momento aquí con estos comerciantes. Vamos a escuchar. Estamos escuchando en estos momentos en tiempo real, a través del 6.4, como podemos observar, Tony, la gente en estos momentos ya se ha quedado exactamente en este punto. Te escucho, Tony. Oye, Omar, vemos por supuesto a muchos comerciantes, a muchos manifestantes. ¿Cómo cuánta gente se está manifestando en este momento ahí donde te encuentras? Pues estamos hablando cerca de unas 400 personas de estos dos contingentes que se unieron exactamente en este punto y que ellos piden, precisamente, Tony, como lo habíamos adelantado, pues el reordenamiento. Precisamente aquí ya están las rechiflas en contra de las autoridades. Y es que se llevaba a cabo en estos momentos una mesa de trabajo, exactamente, por parte de las autoridades de la alcaldía de Iztacalco. Vamos a escuchar los sonidos de la noticia. ¡Esos son los pancartas que tenemos en estos momentos a través, precisamente, de las imágenes de mi compañero Guillermo Higuera. Y, como podemos observar, bueno, pues ellos lo que quieren, comercio popular ordenado, no al desempleo. Otras mencionan por acá, de este lado, que, bueno, pues el reordenamiento eficaz, sí. ¿Por qué, Tony, ellos principalmente...? Acompáñame, Memo. Fíjate que en estos momentos, Tony, lo que principalmente se lee en estas pancartas, el tema del reordenamiento. Porque en muchas ocasiones, Tony, hay que dejarlo en claro y hay que mencionarlo, que en muchas ocasiones las autoridades de vía pública, pues todavía ejercen ese famoso moche. En muchas ocasiones son de 10, de 20 y hasta de 50 pesos el espacio en algunos lugares de la alcaldía. Es lo que nos han comentado a estos comerciantes. Y, bueno, pues ellos lo que piden es un lugar digno para que no estén dando esos moches, porque de lo contrario de ellos se preguntan. Bueno, tenemos que estar trabajando para nosotros y para las autoridades. Imagínate nada más, Tony, cómo se ponen las cosas en la vía pública, por lo menos en la delegación Iztacalco. Y sabemos que es un mal necesario en muchas ocasiones en gran parte de las 16 alcaldías, Tony. Oye, Omar, solo respóndeme si sí o si no por cuestiones de tiempo. Más adelante nos enlazaremos de nueva cuenta contigo hasta la alcaldía de Iztacalco. Pero estaban estas mesas de trabajo atendiendo otro asunto cuando llegaron los manifestantes, ¿cierto? Efectivamente, Tony, y llegaron de manera arbitraria para, pues, obviamente que sean atendidos de manera inmediata. Seguir ejerciendo presión. Más adelante, más información al respecto. Gracias, Omar Patiño, en directo. Vamos a hacer una pausa comercial.